Y estamos de vuelta, les he contado que más de 180 competidores se esperan para participar de la cuarta edición de San Antonio Cerro Abajo, competencia que sorprenderá a los asistentes que disfruten de la destreza y acrobacia de los deportistas en su recorrido desde el Cerro La Virgen hasta Pedro Montt. Detalles de esta información en el contacto establecemos con el periodista Pablo Medina. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Fíjense que este domingo se va a desarrollar la cuarta edición de San Antonio Cerro Abajo, donde el Downhill San Antonio será protagonista de esta extrema competencia, donde 180 competidores de todo Chile van a participar. Entre ellos, Adolfo Almarza, reconocido por utilizar sus prótesis. Él no tiene piernas y aún así es uno de los competidores más importantes a nivel nacional. Bueno, todos estos condimentos estarán este día domingo, donde además se rostican en lluvias. Pese a esto, de todas formas se va a llevar a cabo esta competencia donde se espera también desde el apoyo de los sanantoninos. Pues bien, conversamos con el alcalde subrogante, Cristiano Valle, quien habló de esta importante competencia que se va a desarrollar este fin de semana en la ciudad de San Antonio. Es permitir mostrar algo, digamos, distinto a la comunidad local y también, digamos, a quienes nos visitan. Normalmente este tipo de actividades son patrocinadas por empresas privadas y en el caso particular de San Antonio se hace a través de la municipalidad, lo cual tiene un sentido, digamos, social bastante importante. Por lo tanto, la invitación es para este domingo, para participar de este evento, que es un deporte extremo, como dije, Cerro Bajo, desde el Cerro La Virgen hasta el sector, como se llama, de Pedro Mon. Eran entonces las palabras del alcalde subrogante de la comuna de San Antonio. Bueno, quien también habló al respecto fue César Contreras, quien es el presidente de la agrupación ciclovías de San Antonio, señalando un poco parte de las características que tendrá esta competencia con una importante cantidad de competidores de todo Chile. Estas son parte de sus declaraciones. Bueno, a esta altura tenemos expectativa de congregar a 180 corredores, más o menos estamos preparados para recepcionar a ese tipo de personas. Vienen prácticamente de todo el país, podríamos decir, ya chicos que siguen este circuito, ya que es muy llamativo y es uno de los pocos circuitos a nivel país urbano. Ya somos la tercera ciudad a nivel país que está realizando un evento de esta naturaleza que interviene en la ciudad. Y esperamos que los corredores estén a la altura y el espectáculo sea maravilloso, como han sido las otras tres versiones anteriores. Eran las palabras entonces de César Contreras. Bueno, también conversamos con Fernández Sepúlveda, quien es secretaria de esta agrupación ciclovías de San Antonio, y ella habla también de las distintas categorías que van a estar albergando esta importante competencia que parte a las 9 de la mañana y culmina a las 18 horas. Revisemos parte de sus declaraciones también, dando cuenta de algunos detalles de este importante evento que se desarrolla por cuarta vez en la comuna de San Antonio. Cualquier corredor desde los 14 años que desee inscribirse puede hacerlo a través del correo sanantoniocerrobajo.com Están abiertas aún las preinscripciones y hay categorías de hombres y aparte está la categoría de damas que también esperamos recibir mujeres en este año, al igual que en todas las otras versiones. Bueno, un trabajo que ha desarrollado la agrupación ciclovías de San Antonio de la mano con la Municipalidad de la Ciudad Puerto. Bueno, conversamos con el encargado de deportes de la Municipalidad de San Antonio, con Daniel Romo, hablando un poco de la logística que se ha desarrollado en esta cuarta edición del San Antonio Cerro Bajo en la Ciudad Puerto. El municipio obviamente puso a disposición toda la logística y en la cuarta edición vamos con el 100% también de nuestro equipo, todo lo que es seguridad, asistencia médica, logística de rampa y toda la logística que este tipo de pruebas requiere. Está a disposición hoy día de ciclovía de entregar una actividad de gran nivel para esta comuna. Hay que destacar que este domingo la Coordinadora Nomás AFP también va a desarrollar esta marcha en San Antonio donde se esperan miles de personas. Pues bien, cuando esté circulando el recorrido de todos estos ciudadanos que no quieren más el sistema de AFP en nuestro país, bueno, se va a paralizar durante esos momentos la competencia para que ellos puedan desarrollar su manifestación de manera tranquila y pacífica. Una vez que transiten estas personas por este punto de San Antonio, ya que en el sector de Pedromón se toparían ambos públicos, bueno, va a continuar la competencia que ya lo decíamos, va a comenzar a las 9 de la mañana y va a culminar a las 18 horas donde se espera de cientos de personas que asistan, que participen y que también puedan ser parte de este San Antonio Cerro Abajo 2016. ¿Será cuánto teníamos para informar? Adelante ustedes en los estudios. Muy buenas tardes.